Es indiscutible que esta fuerza política, como ninguna, refleja la prioridad que son las políticas de infancia y adolescencia, que durante décadas este país, realmente desoyendo estudios desde Juan Pablo Terra y mucha gente que estudiaba en este país lo que significaba y las consecuencias posteriores que íbamos a tener vinculadas a la infantilización de la pobreza. Y una cosa muy importante, que sólo esta fuerza política lo tiene bien claro, que la responsabilidad del cuidado no puede estar depositada sólo en la privacidad de las familias, tiene que el Estado lo tiene que garantizar. Si queremos ir quebrando tres inequidades, como es la inequidad intergeneracional que arrastra a nuestro país históricamente, por eso quienes se cuestionan a veces sacar impuestos, que siga marcando un gasto público social pro-adulto que tuvo nuestro país durante décadas y que recién en estas dos administraciones los gastos en infancia, adolescencia y juventud van en aumento, es inadmisible. Si queremos disminuir la inequidad de género, tenemos que realmente promover un sistema nacional de cuidados donde la corresponsabilidad sea igualdad en el hogar, entre el hombre, las mujeres, entre el Estado, las familias, el mercado.